Doble Asesina ¿Qué tal gente? Bueno les traigo una nueva configuración para que peguen todo rojo en Free Fire Y bueno vamos a empezar con la configuración En primer lugar el emulador que yo estoy utilizando es el MS Jack Player La versión 4.240.15.6305 Esta versión es muy buena y anteriormente ya les he traído configuración para esta versión Y bueno ustedes pueden instalar este MSI junto con otro BlueStacks a la vez No hay ningún problema, ustedes pueden tener BlueStacks y MSI a la vez Y bueno lo primero que vamos a hacer es configurar el programa desde nuestros ajustes de Windows Para eso vamos a dirigirnos al escritorio En el escritorio vamos a entrar a la aplicación, al programa Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar propiedades Aquí en propiedades nos vamos a dirigir donde dice compatibilidad Aquí en compatibilidad vamos a dirigirnos a cambiar la configuración para todos los usuarios Aquí vamos a marcar la opción que dice deshabilitar optimizaciones de pantalla completa Y también registrar este programa para reinicio Ahora nos dirigimos a donde dice cambiar configuración elevada de PPP Aquí vamos a dirigir acá donde dice invalidar el comportamiento de ajustes de PPP alto Lo vamos a marcar y le vamos a elegir donde dice sistema mejorado Ahora nos dirigimos a la parte de aquí arriba que dice abrir configuración avanzada de escalado Nos va a abrir esta ventana y le vamos a dar aquí en desactivado Donde dice permitir que Windows intente corregir las aplicaciones Para que no se vean borrosas le vamos a dar desactivado Una vez desactivado vamos a darle todo aceptar, 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 aplicar Y listo eso ha sido la configuración de Windows Ahora nos vamos a dirigir a nuestro pingüinito o BlueStacks Tweaker Como lo descargo este programa lo dejaré también en la descripción del video Este es un programa que toda la mayoría de los ProPlayer lo utilizan para poder abrir y configurar nuestro emulador En este caso yo lo tengo aquí en mi escritorio No es necesario configurarlo desde Windows Directamente ustedes abren el pingüinito Le sale esta ventanita de aquí Yo les recomiendo que siempre ustedes abran y cierren su emulador desde esta ventana Para configurarlo vamos a dirigirnos aquí donde dice setting Aquí en setting vamos a presionar donde dice device model Vamos a elegir ASUS ROG Phone Aquí donde dice country Brasil y claro BR y le dan aplicar Ahora nos vamos a dirigir donde dice config Aquí en config no nos deja aplicar el DPI ni nada de eso ¿Por qué? Porque tenemos nuestro emulador abierto Para eso vamos a dirigirnos donde dice main Y le damos ahora donde dice force kill BS Y ahora si nos va a dejar modificar nuestro DPI El DPI que yo estoy utilizando actualmente es el 444 El 444, le van a escribir aquí y le van a dar donde dice aplicar Y luego una vez aplicado le van a dar donde dice start BS Y se nos va a empezar a abrir el emulador Una vez que estemos con el emulador abierto Nos vamos a dirigir a las configuraciones del emulador Para poder configurarlo como lo tengo yo tal cual Para eso nos vamos a dirigir a las tres rayitas del menú Vamos a darle a los ajustes Aquí en ajustes van a presionar la resolución que ustedes deseen Ya sea 1920x1080 o la 2560x1440 Yo les recomiendo estas dos No les recomiendo las otras Si es que tienen PC gama media baja o gama baja Puede que si utilicen otras resoluciones Pero la sensibilidad va a cambiar mucho Yo estoy utilizando esta Y en DPI ya no sale ninguno elegido Ya que lo he configurado con otro DPI en el pingüinito Ahora aquí donde dice engine Van a dar donde dice rendimiento Rendizador de gráficos OpenGL Aquí van a marcar esta opción de ajustes de GPU Desactiva, deshabilitado todo esto Aquí en rendimiento van a dar donde dice personalizado En mi caso yo tengo, creo que tengo 8 núcleos Le voy a poner 5 nada más Ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran en alto o medio Esto depende mucho de su PC Yo le pongo alto también en RAM Ya que yo tengo 16 GB En cuadros por segundo yo máximo juego a 90 No me gusta jugar a 240 No se noto diferente la sensibilidad y todo eso Ustedes pueden utilizarlo y jugar en los FPS que ustedes quieran Yo en mi caso los FPS los dejo en 90 Aquí donde dice habilitar altasas de cuadro Lo marcan y mostrar FPS durante el juego también Aquí activando esta primera casilla Ya van a poder modificar más de 60 FPS Dice ajustes A y le van a dar un dice automático Si a ustedes les va mal en automático lo ponen ARM A ver si pueden conseguir mejor rendimiento Notificaciones no mueven, preferencias tampoco Datos del usuario tampoco Avanzado, aquí sí En avanzado donde dice crear un perfil personalizado Ya ustedes no le van a mover nada Lo van a dejar tal cual como dice fabricante a sus marcados ¿Por qué? Porque anteriormente ya lo han configurado con su pingüinito En setting aquí con ASUS ROG Phone También ustedes pueden elegirlo como perfil predefinido ASUS ROG Phone 2 Pero me está yendo mejor el ASUS ROG Phone 1 Le dan ahora donde dice tecla de atajo No marcan nada En configuración del juego depende de ustedes Si es que quieren el mouse de su Windows O el mouse que viene por BlueStack En acerca de, como les digo, es el emulador 4.140.15.6305 de MSI Applier Bueno, ahora vamos a abrir el juego para ver la configuración en el juego Bueno, ya estoy aquí en el juego Ahora sí vamos a configurarlo Para eso nos dirigimos aquí en la tuerquita Aquí en sensibilidad van a poner donde dice general 0 Mira de punto rojo 67 Mira por 2 Vamos a poner 75 Mira por 4 78 Mira de francotirador Si es que utilizan ustedes mira de francotirador Pueden ponerlo a su gusto En cámara yo lo dejo 75 Ahora nos dirigimos a controles Nos dirigimos al HUD personalizado Aquí en HUD personalizado Vamos a ver que tengo mis botones configurados Tal cual como ustedes lo ven en la pantalla Lo único que he cambiado ha sido el botón de disparo La posición del botón de disparo Lo tengo en esta posición de aquí Ustedes lo único que les importa Para que peguen bien es el botón de disparo Y ahorita estoy haciendo zoom Para que ustedes más o menos lo ajusten Donde está mi botón de disparo tal cual Ahora nos vamos a dirigir a este teclado de aquí del emulador Para configurar los controles del emulador Ahora nos dirigimos a donde dice abrir editor avanzado Aquí en editor avanzado yo lo tengo así tal cual Como ustedes lo están viendo en pantalla El mouse está en esta posición Ahorita les voy a mostrar las coordenadas Le van a dar clic derecho Para que les abra esta opción de configuración de paneo En X lo tengo en este tal cual No lo he movido En Y tampoco Start stop lo tengo con B Para alternar En suspender en X La sensibilidad del mouse de derecha a izquierda en 1.3 La sensibilidad del mouse de arriba abajo 0.66 Lo tengo en 0.66 Me está funcionando muy bien No se sube ni se queda en el pecho Queda tal cual en la cabeza El ajuste es el 902416464 Está muy bueno ese ajuste En aceleración de ratón no le he movido nada Lo dejo en falso Stick de control tampoco le he movido nada Lo que si he cambiado es aquí en dice gamepad sensibilidad Lo he puesto en 10 La verdad que no se lo he cambiado He estado probando en 1 No se si es de mi perspectiva Que al momento que cambio esto pego mejor No se Pero me va muy bien Lo que si he cambiado es la parte de acá de abajo Donde dice posición de acción X Es 80.67 Y posición de acción Y es la 79.21 Ustedes pongan estas coordenadas Tal cual como lo tengo aquí Y se les va a poner en esta posición el botón de disparo Bueno ya ustedes cierren eso y le dan guardar Guardar cambios Yo descarto porque si no se me mueve mi configuración Y bueno ya esta ha sido la configuración para el juego y el emulador Ahora pasamos con la configuración del DPI del mouse Vamos a abrir el DPI del mouse del programa En este caso ya tengo el mouse Logitech G502 En DPI lo tengo en 700 DPI 700 En el velocidad de respuesta lo tengo en 500 No lo he puesto en 1000 Me va mucho mejor en 500 Ustedes pruébenlo Hay veces que yo lo pongo en 1000 Hay veces que lo pongo en 500 y así Pero es cuestión de probarlo Pueden ustedes y si les va funcionando Les funciona muy bien Pues se quedan con cualquiera de esos dos Lo que si ahorita yo he cambiado es el regidit Le he cambiado los valores por un regidit Es regidit ilegal No es nada de ilegal de agregar valores ni nada Ni poner otros valores excesivos ni nada Son valores que ustedes pueden cambiarlos ustedes mismos Igual ahorita voy a entrar a mi regidit Para que ustedes vean como lo tengo configurado en mi regidit del mouse Entro a current user Ahora nos dirigimos a control panel Aquí en mouse Lo tengo tal cual así Ustedes configurenlo de esta manera Con estos valores Y podrán pegar muy bien Una vez configurado esto Van a reiniciar su PC Para que surjan los cambios Y listo Ahora voy a entrar a un entrenamiento Para que ustedes vean más o menos Lo que pegó contra el bot Claro está que el bot es fácil darle Pero igual Vamos a probar Voy a elegir las armas que yo más utilizo La OMP y la Woodpeaker Ven un amarillo nomás Y luego todo rojo Es que la mira en la cabeza No pasa de la cabeza con este regidit ilegal Miren Es cuestión también de mucha práctica Ustedes tienen que practicar bastante Para que puedan pegar de esta manera No siempre van a pegar todo rojo También recuerden que si no fueran hacker Hay veces que van a pegar amarillos también Pero esta configuración les va a ayudar bastante Les va a ayudar bastante a pegar bastante bien Y bueno gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video No olviden comentar Suscribirse al canal Dejarme un like Apoyarme compartiendo el video Dando likes Comentando Porque así va a llegar a más personas Y bueno gente Yo me despido Soy Pebas Y hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!